Estamos con Juan José Landeros. Hola Juanjo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué se siente haber jugado hoy día contra un equipo extranjero? No, que es una muy buena oportunidad, sobre todo porque pocos equipos vienen aquí tan al sur. Normalmente vienen a Santiago nomás y después se vuelven para su país. Entonces, estamos súper agradecidos con el Seginal Van School y ojalá que vuelvan pronto. Buenísimo. En el partido, ¿cuál fue la jugada que más te gustó? Yo creo que eso se le hacía el traje de Jorge Carpo, nuestro 6, con la patada de nuestro 10, que boteó aquí en las 22 y el wing no la agarró y después la agarró Jorge Carpo. Esa yo creo que fue la mejor jugada, definitivamente sí. Buenísimo. ¿Y qué es lo que hace que a ti te nazca este interés por jugar rugby? Al final que cada uno pone su granito de arena para la victoria. Casi nunca uno se echa el equipo al hombro, no, nunca. Siempre tiene que ser una cosa totalmente de equipo. Y eso es lo más lindo del rugby. Sí. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Juan José. Muchas gracias, Adi. Chao.